¡Hola Cupcakers! Hoy os traigo otro de los básicos en repostería. Vamos a preparar ganache de chocolate blanco. Para esta ganache necesitamos chocolate blanco y nata o crema para batir. Lo primero que haremos será calentar la nata. Lo podemos hacer en un caso o al microondas. Cuando empiece a hervir, la retiramos y la vertemos sobre el chocolate. Lo dejamos reposar un minuto y luego con la ayuda de unas varillas removemos bien hasta que el chocolate y la nata se hayan integrado perfectamente. Si queremos agregarle alguna esencia o extracto, este es el momento justo de hacerlo. Removemos nuevamente hasta que el saborizante esté completamente incorporado. Tapamos con papel film y lo dejamos reposar en la nevera un mínimo de dos horas. Una vez la mezcla esté bien fría, montamos la ganache con la ayuda de una batidora eléctrica. Batimos a velocidad alta durante un minuto. Para que la ganache monte bien es muy importante que la mezcla esté bien fría, así que no seáis impacientes y esperad por lo menos dos horas antes de montarla. Y ya tenemos lista nuestra ganache. Fácil, ¿verdad? A mí me encanta utilizarla para rellenar macarons, pero también podéis utilizarla como relleno de cupcakes y tartas. Seguro que una vez que la probéis la encontraréis un montón de usos. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle a me gusta y si aún no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que no te pierdas mis nuevas recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto Cupcakers!